Esta grabación que estoy haciendo es para que lo vea mi Grace allá en México. Quiero que sepas que... Y mostrarte el motivo por el cual no entré a Facebook ni a Hotmail por mucho tiempo. Fue más que todo por el... Aquí estoy en el baño de abajo. Ahora hemos ido al comedor que tú ya conoces. El Larisbert que justo viene metiéndose por acá. Y vamos caminando hacia el living, caminando junto a ti. Ahí está mi hija Juan, Duan. Llegamos acá al living. Mileta, hace poquito rato lavo la losa porque hace poco que tomamos desayuno. Este es el arbolito de Pascua de acá en la casa. Aproximándonos a un nuevo cumpleaños del niño Jesús. Este angelito nos acompaña hace 24 años. Ahí ya están los regalos que ya trajo el viejo Pascuero. No, no hay regalos. El inmercado. ¡Jajajaja! En el bosque de ganar tú ya lo conoces. El Antijardín. ¡Feliz Navidad! 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 ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Para eso te tenemos? Este es mi dormitorio. Ahí está mi cama, que la están haciendo recién. Porque son ya las nueve y media de la mañana ya. Mentira, son la una. ¿Cuántos pantalones? Esta es la plaza que está frente a nuestra casa. ¿Tú sabes? ¿Tú conoces? Vamos a encender la cama. ¡No! ¿El duele está desordenando la cama? Sí, va desordenando. No desordené con los niños. Bueno, ya tú ya conoces los dormitorios de las niñas. El de Stephen y el de las niñas. Cuidado, chiquilla, no. Acá está el baño nuevo. Viviana está haciendo la feo. Mira. Ya. Se está rosa. Ya, voy a ver que se lo saltó el tornillo solamente. No, se salió el tornillo. Por eso. Este es el baño nuevo. Viviana está haciendo la feo. Esta es la ducha. Mira. Ah, este y yo. El agua, mira. ¿Tú sabes cómo sale el agua? El agua potable. Esta es la de este cañer. Quedan y en los días de un bebé. Ya no el sol amo. Y ya no la saya sonreí. Porque eläk toi mismo muchas cosas más. Ven amigo, les da la vida. Graciela, ven a mi casa hasta Navidad O a tu casa, señora ¿Ven a mi casa hasta Navidad? Haciendo el water ¿Ven? ¿Ven? ¿Se puede pagar la música? ¿Quiere comer más? Muchas cosas más Venga a mi casa hasta Navidad Muchas cosas más Venga a mi casa hasta Navidad Eso es todo mi gracia para que Veas el motivo por el cual no irrisada Yo te dije que te iba a hacer una grabación O te iba a sacar fotos Ahí está ¡Ven a mi casa hasta Navidad!